Continuamos con toda la alegría deportiva que este gran evento que se realiza aquí en la ciudad de Resistencia lleva en Los Hinchas. Reiteramos que es transmisión de Radio Nordeste el partido de River y Defensa y Justicia desde la hora 21.30 por las 102.7 y 95.7. Pero también esto genera una gran actividad comercial. Estamos hablando en esta oportunidad de los trabajadores del día a día, de los conocidos trapitos, aquellos que cuidan motos y vehículos. Algunos incluso ofrecieron sus servicios a través de redes sociales. Mirá, en este caso tengo 10 metros por 35. La intención es tratar de guardar motos. No sé si autos, porque creo que por el perímetro que están haciendo ahora la policía, no sé si van a permitir entrar autos, pero al menos motos. Esa es la idea, guardar motos. Bueno, acá estamos en calle 10, a una cuadra y media del Estadio Sarmiento, entre Jujuy y Mendoza. O sea, la calle es Mansilla, más conocida por calle 10, pero entre Jujuy y Mendoza, a escasos 150 metros, hay un espacio grande, con seguridad absoluta, como para que los chicos o las personas que quieran venir en moto, porque me decían algunas personas que el tema de la circulación vehicular va a ser bastante complicado, entonces muchos se van a mover en motos. Entonces, ¿qué mejor opción si es que quieren estar aquí a 150 metros? Un espacio con perímetro cerrado. Yo voy a estar exclusivamente cuidando para que la absoluta seguridad exista, ¿no? Me gustaría estar ahí adentro, pero bueno, en este caso hay que aprovechar, como muchos vecinos de la zona, para ayudar un poco a la economía, ¿no? Una poca, un poco de mayor entrada va a venir bien a nuestro bolsillo, a nuestra economía. Ya vamos a estar las puertas abiertas desde las tardes, para aquellos que quieran venir con buen tiempo de anticipación, y obviamente estaremos una hora, hora y media después del partido, cosa que las personas puedan venir tranquilamente, despacio, porque esto va a ser un... me imagino que van a ser miles y miles de personas, más de 25.000 personas en este estadio, entonces esto va a ser un hormigueo. Pero no, no, con la idea de hacer un buen servicio, sobre todo.